El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, Jesús estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pregunta clave. ¿Cómo quiere el Señor que estemos trabajando en el mundo? Tú, como padre de familia, como empleado, cualquiera de nosotros, tal vez ya en la vejez, o ya en el cansancio, pero ¿cómo debemos estar? Escucha lo que dice el Señor. Feliz aquel que el Señor siempre lo ve con fidelidad y con prudencia. Es claro eso, ¿no? Mira que no te está pidiendo eficacia en las obras, éxito en las obras. Te está pidiendo fidelidad y prudencia. ¿Sí? Fidelidad y prudencia. No siempre es sinónimo de éxito. En el reino de Dios, el éxito puede darse, pero no es de la esencia del reino. En el reino, el Señor nos pide que seamos fieles, a veces sin cosechar muchos éxitos, ¿verdad? ¿Sí? A veces toca como cuando tú estás luchando con tu hijo, aconsejas, guías, pero no parece tener eco. El Señor te pide, sigue fiel, sigue prudente, sigue adelante, sigue amando, aunque tu hijo no responda. Ya el Señor en su momento tocará ese corazón. Señor, haznos fieles y prudentes. Haznos entonces que estemos siempre caminantes, a veces en momentos duros, a veces en momentos cálidos, fáciles y hermosos, pero siempre para gloria y honra de tu reino y de tu amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.